Hola que tal amigos, bienvenidos a este segundo video del curso básico de MVC con Codeigniter el día de hoy vamos a instalar el framework y vamos a ver un panorama general de como es que trabaja la arquitectura de modelo vista controlador entonces si tu ya tienes teoría de esto, tal vez te interese ya pasar al siguiente video de lo contrario te pido te quedes para que entiendas mas a detalle como es que vamos a estar trabajando y bueno ya en el siguiente video pues ya comenzar ahora si a crear pues tal vez una aplicación para que te veas como Codeigniter puede trabajar perfectamente con esto entonces vamos a comenzar primero a entender que es el modelo vista controlador básicamente es una arquitectura que fue desarrollada para trabajar con aplicaciones el modelo vista controlador pues se compone de tres capas hoy en día como yo te lo decía ya existen frameworks que tal vez ya hasta dividen las capas hay más capas, o sea tienen más capas intermedias entre ellas entonces ya no se puede decir que es un MVC puro el caso de Codeigniter es que si trabaja tal vez todavía en un MVC puro o sea si maneja las tres capas y no, a menos que tu ya puedas implementarle más pero bueno puedes trabajar con las tres capas o son las que te provee la manera de trabajar Codeigniter entonces como es que trabaja Codeigniter pues por modelo vista controlador entonces que es el modelo vista controlador básicamente la estructura del modelo es separar lo que son las lógicas en este ejemplo muy burdo tenemos como es que trabaja digamos muy en general así es como trabaja el modelo vista controlador es decir el usuario manda peticiones a un controlador que el controlador a su vez pues es el encargado de saber qué hacer con esos datos que está mandando el usuario los datos obviamente si es necesario pues tiene que requerir a extraer los datos a un modelo el modelo es el encargado de extraer de la base de datos es decir de tener ciertas funciones que extraiga ya los datos de una base de datos entonces en el modelo extraemos los datos los regresa como pueden ver este es una se va en una forma bidireccional o sea tanto él pide como también recibe entonces recibe los datos los regresa al controlador y el controlador a su vez los tiene que interpretar o pintar en una vista entendible al usuario entonces manda esos datos a una vista y la vista pues las pinta en obviamente en una respuesta al usuario entonces básicamente así es como trabaja estamos separando las lógicas es decir una lógica puede ser la vista que es todo lo que tiene que ver con formularios este páginas etcétera o sea toda la parte visual que ya se enseña al usuario o inclusive la parte visual que se enseña para que el usuario pueda meter este o ingresar entradas al sistema pues toda esa parte visual tiene que estar en la en la vista por lo tanto aquí trabajaremos cosas como css html javascript etcétera y después va al controlador el controlador pues es el que se encarga de disparar o de pedir lo necesario para que pueda regresar una respuesta de distinta forma a su vez el modelo se encarga de poder configurar esa extracción de la base de datos o de esa capa de extracción de donde meteremos los queries y no sé entre otras cosas y la base de datos pues obviamente ya está ahí preparada para que esté abasteciendo de información o esté ingresando nueva información entonces toda esta es nuestra capa de persistencia tenemos a nuestra capa de control y también tenemos a nuestra vista que ya es la que como te lo digo se encarga de pintar al usuario entonces esto es el modelo vista controlador muy a grandes rasgos entonces en code igniter la forma de trabajar el modelo pues es así esto ya es un poco más detallado tomemos aquí nuestro index que es el archivo principal que ya trae code igniter que va a ser el encargado pues de en este caso echar a andar la funcionalidad del framework entonces digamos que por acá arriba tenemos nuestra vista llega al index.php echar a andar el framework obviamente tiene que cachar esos datos o el routing para saber que hacer con esos datos y a su vez el routing ya va a ver o a revisar si ya se encuentran en caché esas peticiones estos ya son temas un poco más avanzados tal vez los vayamos a tomar del caché pero bueno en dado caso de que haya ya algo en caché alguna petición que se repita pues obviamente para evitarse todo este proceso de ir a buscar la respuesta pues ya nada más regresa la respuesta desde el caché entonces obviamente esto ya sería más rápido las respuestas serían súper rápidas entonces routing después pasa a la capa de seguridad la capa de seguridad es muy muy importante porque lo que se encarga es de filtrar los datos y de no solamente eso sino de que ver otros requisitos que sean específicamente para que la aplicación funcione más hagámoslo ver tal vez esto como si fuera un caparazón que obviamente para que pueda entrar adentro del caparazón pues necesita primero pasar por estos pasos la seguridad es una parte fundamental en todos los sistemas entonces a su vez ya pasa a la aplicación si es que los datos ingresos por el usuario son correctos pasa a la aplicación o al controlador que el controlador pues auxilia de muchas cosas que trae Codeigniter como son los modelos, como son las librerías los helpers, los plugins o los scripts entre tal vez algunas otras cosas entonces la aplicación se auxilia de estos para poder obtener una respuesta las respuestas pueden ir en distintas formas puede ser un error puede ser un dato puede ser un archivo pueden ser distintas cosas que tú te imagines pueden servir como respuestas pero necesariamente siempre debe de haber una respuesta entre una petición entonces al hacer uso de esto obviamente regresa las respuestas a una vista pinta las cosas ya de manera digamos pues ya humana para que lo pueda entender el usuario y si es necesario obviamente lo pone en caché para que si vuelve a pedir lo mismo ya sea más rápido la respuesta y lo regresa pues ya al index en este caso ya lo regresaría a lo que es la vida al usuario entonces imaginemos esto como si fuera un registro de un sistema digamos de Facebook en la que tú quieres registrarte una nueva cuenta entonces entras a Facebook le pones registrar te pide unos cuantos datos correo, nombre, etc. esos datos son pasados un routing el routing sabe que hacer con esos datos o conoce la petición pasa por una capa de seguridad en la capa de seguridad obviamente valida los datos que sean correctos el correo que sea correcto el usuario etc. y que vengan obviamente con los formatos adecuados y a su vez si pasa eso pues ya se va a la aplicación para que ella pueda encargarse de revisar si ya se encuentra registrado ese usuario o si aún no lo tienen si ya se encuentra registrado obviamente va a mandar un error que diga en mensaje que diga sabes que tú ya te encuentras registrado entonces intenta ingresar si no pues te ayudamos a recuperar tu contraseña o sea este es como que otro camino que puedes seguir o a su vez si no encuentras el registro pues te puede decir este ya hemos registrado a tu usuario satisfactoriamente entonces te dirige a otra página en donde ya puedes ingresar o sea obviamente esto es muy general los pasos realmente son más pero bueno es así como funciona o funciona el modelo vista controlador entonces al regresar esos datos obviamente se registra el usuario de eso y se regresa la vista como mensaje entonces Codeigniter básicamente así es como trabaja entonces es muy muy sencillito realmente esto de entender y bueno ya lo vamos a ir viendo en nuestras aplicaciones entonces el siguiente paso es instalar el framework ahora ya vamos a comenzar ahora si a a trabajar con Codeigniter entonces la forma de descargarlo esta es la página oficial obviamente aquí como yo te lo comentaba hay distintas versiones vamos a trabajar sobre la versión 3 que es la versión estable en este momento puedes descargarlo ya sea por github clonando el el repositorio o también descargar el paquete en un zip entonces nosotros lo vamos a descargar mediante un zip ya tenemos aquí el proyecto simplemente lo extraemos en nuestra carpeta de nuestro servidor local que yo aquí ya tengo mi servidor local es una parte importante si tú vas a trabajar con esto obviamente ya tendrías que tener un servidor local y vamos a abrir nuestra consola ya estoy aquí en la ruta vamos a cambiarle el nombre es esta carpeta de Codeigniter 3.1.6 entonces le cambiamos el nombre a mbc Codeigniter ahora para ver si ya está funcionando pues es muy simple vamos a nuestro index perdón a nuestro localhost y escribimos mbc Codeigniter y como se pueden dar cuenta pues ya está funcionando esta es la página de bienvenida obviamente aquí te dice de dónde está saliendo todo esto que está guardado esta vista en welcomemessage.php dentro de views el controlador que está asignado a esa vista y pues te da aquí un link para consultar lo que es la guía que inclusive también ya viene dentro de Codeigniter para que la puedas consultar sin necesidad de tener internet entonces hasta aquí vamos a dejar este video ya en el siguiente vamos a empezar a trabajar sobre Codeigniter espero que te vaya a servir este curso te pido que puedas compartir el video si no regalame un comentario o ponerme un like para que pueda seguir subiendo contenido de esta calidad muchas gracias y nos vemos la próxima chao